bienvenidos amigos a este nuevo vídeo hoy me encuentro con a town chick tale este nuevo juego que promete increíbles aventuras en multijugador online y pues hoy 12 les voy a hacer una vista previa ya la desarrolladora me lo había enviado muchísimos días antes pero bueno vamos a hacer una vista previa desde hoy y vamos a ver por acá porque miren acá por ejemplo me dicen acá tengo bueno lo que es mi nombre la versión del juego acá para buscar servidores acá tengo mis servidores vamos a ver por acá bueno por aquí tenemos también lo que sería la lista de amigos cuando vayamos agregando amigos al juego los vamos a visualizar acá por aquí tenemos una bandeja de mensajes es decir que vamos a tener mensajes quizás de amigos y también de la empresa cuando nos notifiquen sobre alguna actualización por acá tenemos lo que es creo que este es el primer episodio el primer mundo vendría siendo así y tutorial a que tenemos un botón de crear por acá tenemos algunas compras que podemos hacer acá tenemos una pizarra de descripción y aquí tenemos unas opciones y vemos cómo podemos configurar todo a nuestro antojo vamos a ver acá ok pero yo obviamente voy a dejar todo por defecto aquí tenemos unas por desbloquear vamos a ver esta ok perfecto ok pues entonces les voy a enseñar lo que es el tutorial que ya lo he completado pero vamos a ir viendo unas cositas para que puedan ver de qué van las mecánicas del juego como tal en realidad virtual porque de verdad que este juego como les dije promete muchísimo promete increíbles aventuras así que bueno vamos a ver qué tal está ok como pueden ver esta es la creación de personajes siempre es aleatorio acá y podemos seleccionar por ejemplo por ejemplo aquí el tipo de cuerpo aquí la forma de la cabeza acá los ojos supongo que vamos a ir desbloqueando la nariz y el cabello me es muy molesto en este juego y que creo que deben solucionar para el día de lanzamiento es que con el movimiento libre toda la imagen del juego es temblorosa pero a niveles muy pero muy molestos y bueno yo sé que ustedes no lo van a apreciar pero cada vez que uso el stick izquierdo para moverme toda la imagen tiene mucho temblor entonces bueno esperemos que lo solucionen para la versión final ok acá comenzamos y como pueden ver ya yo complete todo lo que es un tutorial bastante extenso también tenemos opción de teleport combinada con el movimiento libre presionando el botón x de la mano izquierda o el botón a en la mano derecha miren sin ningún problema ok entonces bueno por ejemplo fíjense aquí tenemos tenemos palos piedras algo que parece carbón tenemos que agacharnos normalmente y aquí tenemos este mineral y les voy a mostrar algo acá podemos como pueden ver en nuestro cuerpo tenemos como unos bolsillos para poder guardar nuestras cosas ahí ya solté una vamos a agarrar una piedra ok aquí tengo la piedra y vamos a agarrar un palo y sale esto que es que lo podemos pegar buscamos el lado azul miren aquí y ya tenemos un martillo prehistórico ok vamos a ver si lo puedo guardar no esto no esto no lo puedo guardar pero les voy a enseñar otra cosita por acá cogemos otro palo vamos a dejar el martillo por acá un momento vamos a coger hierba y la ponemos acá y tenemos especie de una antorcha miren esto y así podemos entrar a cuevas oscuras que son bastante oscuras por cierto esto también lo podemos hacer miren esto por ejemplo aquí yo puedo plantar esto acá a ver aquí miren no es solamente soltarlo porque desde aquí como lo hice ahorita no va a funcionar acá cuando sale esta marca ya de alguna manera lo plantamos y podemos hacer especie de una fogata que bueno no dura mucho por lo que veo habría que intentar con la madera entonces bueno soltamos esto y tenemos entonces varios niveles comenzamos ahí pero aquí nos dan la bienvenida y acá son como que las funciones principales del juego por ejemplo acá acá te explican cómo es la barra de nutrición a ver vamos a ver porque ahorita ok aquí miren aquí salió a ver bueno la barra de nutrición es la naranja la de la vida es la roja y acá nos dicen que debemos mantenernos nutritivos debemos comer porque si no se nos acaba la barra de nutrición y nuestro personaje va a ir totalmente lento por acá nos dicen que podemos encontrar nuevos servidores en el menú principal o en el lanzador y acá tenemos funciones principales del juego por ejemplo ir al menú tenemos nombres tenemos para agregar amigos tenemos para activar el micro y esto que bueno supongo que hay que desbloquearlo entonces por ejemplo en el tutorial teníamos que hacer esto y acá se iban ahí ya se activan las opciones y te lo validan como completado entonces vamos a ir a otro sitio por ejemplo acá tenemos el crafting house que es la casa de crafteo y acá teníamos también otros objetivos por eso les digo que es un tutorial bastante completo y toma su tiempo vamos a entrar a la casa de crafteo y por ejemplo acá tenemos tres mesas de trabajo y acá tenemos mesas libres donde podemos poner nuestras cosas por ejemplo acá esto que yo tengo aquí que yo guardé que es como un carbón yo lo puedo sacar de mi bolsillo pero si yo lo saco de lado vamos a ver ya va bueno debe ser que tengo que tener varios se crea como una bolsa vamos a ver eso rapidito vamos a hacerlo con los palos cogemos un palo dos tres y cuatro aquí ven y aquí tengo mi bolsa con los cuatro palos y las puedo dividir sin ningún problema las puedo dividir y esto se cayó las puedo colocar acá ok ahí se mezclaron y la vuelvo a guardar ok vamos a ir con la mesa de trabajo acá nos mandan a crear como especie de una mochila entonces vamos a usar los palos que recogimos miren como se pone verde ok creo que hace falta otro ok otro y ahora nos salen unos clavos miren acá pero yo dejé mi martillo prehistórico vamos a ver si lo encontramos si no volvemos a hacer uno pues no está así que vamos a hacerlo cogemos piedra y aquí ok ahora sí vamos a acá podemos dar vuelta a nuestra mesa pero así y acá tenemos que darle duro no es así que le van a dar porque miren no hace nada tienen que ok ahí está uno ok tengo que moverla perfecto ahora nos está pidiendo más palos ok y necesitamos más palos así que vamos a buscar rápidamente ya todo esto yo lo había hecho pero se los estoy mostrando para que puedan ver las principales mecánicas del juego vamos a buscar más palos cuatro cinco y yo creo que con seis bastaría vamos a ver seis vamos a recoger hierba o paja vamos a ponerla acá aquí ah porque esto es otra cosa miren ya tienen el martillo y también pueden crear un martillo antorcha improvisado entonces tienen acá ok vamos a seguir con la con la paja ok creo que con seis estaría bien vamos a la casa de crafteo y aquí ven que se pone verde ok ok vamos a mover acá ok más palos clavito hay que darle duro palito acá clavito aquí ok creo que lleva más hierba no a ver hay algo azul que me alumbra aquí creo que es más palos sí efectivamente ah otro palo claro ahora sí hierba no a ver más palos más palos señores a ver y acá el otro palo ahora toca martillar de nuevo vamos a ver ok ok perfecto ahora sí hierba hierba ok más hierba sí clavo ok palo hierba y ya la tenemos lista así que la podemos coger y aquí la tenemos esta mochila nos va a servir para guardar nuestras cosas ay pero esto a ver esto si no lo había intentado vamos a ver si podemos guardar esto ok así podemos ven si podemos y entonces yo puedo guardar otras cositas acá para poder tener disponible mis bolsillos donde se guarda la mochila se estarán preguntando porque miren si yo la suelto la solte completamente pero la voy a guardar en mi espalda detrás miren listo aquí la tengo ven increíble de verdad entonces guardamos cada vez que mueves la mano hacia atrás hace como una vibración indicándote que ya la puedes sacar o guardar entonces bueno para acá teníamos otro tutorial que son los bosques no son los bosques perdidos de celda eso sí y acá con las hachas que tenemos en el piso vamos a ver cómo cortar los árboles pueden cortar troncos que por cierto les voy a decir desde ahorita ok este fue fácil pero hay que darle duro ok miren esto tienen que darle con mucha fuerza y tratar siempre de darle la misma marca miren cómo va abriendo porque miren si le doy blandito miren ok ahí cae y ahora lo que decía este tutorial era hacer esto con los troncos ah perdón con esto aquí con lo que quedó que hay que darle más duro y tenemos leña ven vamos a guardarla una dos vamos a cortar voy a cortar este árbol para ver otra cosa a veces hay que buscar como que otro ángulo para ir cortando más rápido o hacer que caiga guau listo ok y luego aquí y ya tenemos más leña así que vamos a guardarla que nos va a servir soltamos el hacha acá tenemos comida llevando la mano a la boca podemos comer y obviamente también podemos guardar así que me voy a llevar unas para el viaje a ver ya cuando nuestro personaje no puede correr me he dado cuenta que es el hambre sin embargo ahí tenemos el indicador miren ok miren como se está haciendo de noche también esto si es fabuloso porque es una transición bastante despacio y fluida y se siente la inmersión es increíble porque también el sonido ambiental es increíble tanto de la noche el atardecer el día es increíble miren como se va haciendo de noche vamos a salir de acá de hecho me voy a hacer otra antorcha a ver listo vamos a prenderla la podemos prender en cualquier fuego porque quiero mostrarles ahora imagínense y esto apenas es el tutorial miren el cielo se ve increíble como está todo lleno de estrellas miren como alumbra tenemos iluminación dinámica ven miren ok vamos a subir por acá no sé si se apagará la antorcha eso si les digo acá estaba otro tutorial que son las minas y yo les voy a enseñar porque las minas son bastante oscuras y de verdad requiere la antorcha y da miedo pero claro a ver por ejemplo ya les voy a enseñar acá el sonido es increíble vamos a entrar más a las minas aquí por ejemplo miren esto esto que les voy a enseñar acá a ver yo no guardé piedra bueno al guardar esto va a quedar muy oscuro pero tengo esta que la voy a encender a ver si me li ok ahí está la entrada vamos a guardar la mochila esta es la improvisada martillo y antorcha es súper genial miren esto entramos acá acá tenemos otro mineral hay que ok ya vamos a ver ok con que le daba yo ayer vamos a ver vamos a ver ok ok vamos a pegar esto acá porque olvidé mostrarles esto este es el martillo ok y este es el que vamos a improvisar porque el de piedra no nos servía en las minas yo lo había olvidado entonces vamos ahora nuevamente a las minas ok aquí estamos nuevamente en las minas vamos a encender nuestra improvisación porque el martillo si teníamos que hacerlo con el carbón con el de piedra no nos va a servir aquí en las minas entonces miren acá ok acá tenemos un mineral vamos a guardarlo acá y aquí tenemos otro pero este no lo voy a guardar vamos a seguir entrando acá ok ok aquí no podemos ah para acá ah miren aquí hay más ok perfecto 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 y bueno este martillo improvisado también lo podemos guardar en la mochila soltamos y acá bueno buenísimo esto hasta aquí voy a dejar lo que es la vista previa de este juego lo que es el tutorial y ya mañana publicaría lo que sería el primer mundo la primera misión la introducción al juego como tal no olviden preordenarlo ya en la oculus store oficialmente de todas maneras en este video van a encontrar en la descripción un enlace oficial a la oculus store para que puedan preordenar el juego y pues no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video